Cuando hablamos de que el hombre necesita ser más vulnerable, no nos referimos a que en todo momento el hombre tiene que ser vulnerable para ser emocionalmente maduro o algo similar. No. Necesitamos cierta responsabilidad con nosotros mismos de con quién vamos a compartir esa vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad no se comparte con todo mundo y esa es una de las partes importantes a aprender aquí. El ser responsable conmigo mismo y establecer esos límites importantes conmigo mismo son también para cuidarme, para protegerme. Va a haber personas a quienes podamos compartirles vulnerablemente y otras a quienes al hacerlo nos terminen juzgando. Nos quieran resolver la situación o nos vean incluso como menos al hablar desde esa vulnerabilidad. Así que necesitamos ser cuidadosos, ser respetuosos de nosotros mismos y tener ese criterio, ese discernimiento de quién sí está preparado para recibir mi vulnerabilidad y quiénes no.